De la mano de una guitarra acústica Una mujer llena de talento y pasión por la noción Una mujer llena de talento y pasión por la noción Compositora, músico y cantante Una artista orgullosamente sonorense Que trae consigo su primer sueño hecho realidad Su primer material discográfico Titulado Un Largo Viaje Un Largo Viaje Que lleva consigo historias y toda una vida en los escenarios Ella regresa de tierras aztecas Para presentar Para presentar su música Su poesía Y su voz Una mujer bella y talentosa Sube al escenario María Jesús 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 Gracias.